Hoy me sentí muy mal, me falla el motor, 15, 30, tengo turno en el doctor. Voy por la obra social, me atiendo con la UOM, ellos siempre cuidarán de mi presión. Guarda el borrón, guarda los pibes, no tome mínimo ni un cuantón ni más que chicle. No se prenda el jamón, trae colesterol, y si se toma un vermón, no comamos ni uno, no, no, no. Guarda el borrón, guarda los pibes, no tome mínimo ni un cuantón ni más que chicle. Haga fierro, tome sol, que es lleno más mejor. Y ese paso de que luz ya se puede ir. Guarda el borrón, guarda los pibes, no tome mínimo ni un cuantón ni más que chicle. Guarda el borrón, guarda los pibes, no tome mínimo ni un cuantón ni más que chicle. Guarda el borrón, guarda que chicle.